muy buenas noches amigos de susomanía hoy otro deporte que va sobre ruedas nos refirimos al rally para el rally que necesitamos pues lo primero un coche para conducirlo si no un mono de vestir que necesitamos pues un casco esto sí bueno son de bicicleta pero bueno no son de coche pero como llamamos mascarillas ya vamos protegidos me voy vamos a publicidad y la publicidad vamos con la carátula y empezamos bueno pues ya estamos preparados nos ha puesto el mono el casco la mascarilla que es importante y que nos hace falta más un piloto y un copiloto y eso y nada pues ahora a correr no 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 ya conduzco yo que tu tienes el carnet caducado yo yo deja mami deja mami 5 4 3 2 1 atención compresión 1 aquí no compresión aquí mira comiendo espuma como te gusta ti toma toma dale cancela pero que presión de esta no que presión del motor vale tira palante si mira palante que te van a salir venga vale vamos 1 de la santa en 3 rápida más salta poco para izquierda rápida más toma toma lo que es esto? pues no lo has dicho acaeas lo que te he dicho? aferruz de la marcha ah joder pues ahora vamos a un error de prisa que no te entiendo hostia tira vamos 3 se ha repido menos en tierra para izquierda buena más se cierra Arras, 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 arras. Aquí, aquí, ahí, 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 ahí. ¡Voy, voy, voy! ¡Eso te es el volante! ¡Ey, joder, que se puede dar todo a la vez! Tierra, para arrasante, derecha calenta, corta. ¡Venga, corta, corta! ¡Date prisa, corta! ¡Pero que esto no! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo te marcha más corta?! ¡Ah, joder, ya voy! ¡Pues le doy! ¡Pero cómo te vas a ir si vamos a 200! ¡Joder! Derecha, buena más, se cierra y se abre, barro. Derecha, buena más, se cierra y se abre, barro. ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡El barro! ¡Pero lo que te he dicho del barro es la carretera! ¡Ah, vos estás en detajueco! ¡Detajueco son! ¡Claro! ¡Me voy! ¿Pero cómo te vas a ir? ¡Te voy a echar yo fuera en marcha! Acaba rápido José, cierra. Para unos cortos, azar, izquierda. ¡Toma! ¡Toma, pasa azar! ¿Pas azar qué? ¡Pas azar el chorizo, pas azar! ¿Pero qué te he dicho de azar? ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Me voy otra vez! ¡No! ¡Al final me tiro yo en marcha! ¡Rasante fondo, cuatro! ¡A ver qué se hace ese cuatro que hace ya un buen rato! ¡Pero qué te he dicho cuatro del culo a cuatro! ¡Abre la bota bebé! ¡Que la bebé! ¿Qué hacemos? ¡Pues tira que al final salimos! ¡Pues me voy! ¿Cómo estamos ahí, Gauri? ¡Pues me voy! ¡Fondo, dos! ¡Pues me voy a pasar! ¡Se ve la meta! ¿Qué me he dicho de la meta? ¡No nos hagas ningún chiste que estamos en hora infantil! ¡Ah, vengo, Gauri! ¡Buenos días! ¿Saben ustedes a qué velocidad iban? ¡¿Cómo?! ¿Que si saben ustedes a qué velocidad iban? que es que no lo entendemos oiga ahora si nos hemos enterado pues como los tios quito la velocidad eso es un rally que se van a los 80 o que? yo los tengo que multar trata de arrancarlo por dios trata de arrancarlo Salimos dos langas, segunda, tercera, cuarta Bajamos cinco, atención, Susa, atención, unos boletus Hostia, ya lo he visto, lo hizo, vaya boina Seguimos cuatro, bajamos dos, va de vellano Atención, atención, va la vaca No, lleva, cuidado, unos nícalos, cogemos unos nícalos, Susa ¿Pero cómo vamos a caer? Seamos a 300 Seguimos, atención, bajamos por pedrajas Pedrajas, atención, va, cañado, anda larga Tercera, dos, novillo Oye, fue la compra, bajamos dos, tercera, cuarta Arras, curro tierra Lleva, cuidado, mantequilla dulce Atención, San Esteban, llegamos a la autovía A la autovía en Soria Venga, vamos, dale, volvemos tercera, dos Bajamos tercera, cuarta Bajamos dos, con dar arena Ojo, barro, ras Atención, los pajaritos Luis Carrión, gol Mister Atención, bajamos dos Quieto, parado, se está gripando el motor El frenador Lo estoy viendo El minuto que su son El minuto que su son Gracias.